1, 2, 3, 4, FIRE! Yeah! Ok, mis amigos. Entonces, ahora es domingo. Estoy feliz. Espero que te guste este video. Va a ser muy especial. Coral Riff. Hice especial. Esta es una pintura especial para mi amigo. Para ti, mi amigo. Mary, de Michigan. Por supuesto. Esto es para ti. Esta es la pintura que hice. En canvas. Acrílico. En normal. Ok, mis amigos. Te seguís. Bueno, hoy quiero compartirles este video que hice. Es acerca de arrecife. Lo hice sobre un lienzo. Y entonces quiero compartirles acerca. Y es un paisaje muy padre, muy bonito. Porque aquí en Cancún tenemos esos fondos. Esos paisajes preciosos. Tenemos el arrecife. Tenemos las playas. Cancún, Isla Mujeres. Wow. Impresionante. So, all these things we have real. In Cancún, an island. Women's Island. Isla Mujeres. Where it's beautiful to snorkeling. Yeah, my friends. So, thank you very much. Have you enjoyed. Espero que lo disfruten. Ok, so. FIRE! Yeah! Oh no. This time is water. Fresh water. Agua fresca para refrescarse la mente. Oxigenar el cerebro. Braa! Oh! But you... Un ool. Un ool? Super legal! Wow! honor! Ok, perfecto, y ahora mis amigos, vamos a empezar con spray paint, y ahora es acrílico. Glows, metal, and glows, neons, bright colors, all glows, y nada más acrílicos mis amigos. Bueno, recuerden que aquí vamos a pintar todos con spray aerosol, brillantes, todos brillantes, no es sintético aquí lo que yo estoy manejando todos son esmaltes, my friends. Ok, so, bueno, vamos pintando la textura que le vamos dando con el spray, the texture that we use with the, I mean, con la textura que vamos haciendo con el periódico, the texture that we're making with the newspaper, you can use plastic, you can use anything, my friend. But this is what I use because I like it, I love it, me encanta esta textura del periódico. Y bueno, así es como lo vamos haciendo de esta manera, mira, wow, que impresionante se ve así, wow, perfecto. Me gusta como se ve, bueno, creo que a veces nos sale las cosas como queremos, sometimes it doesn't happen exactly how we want, so ok, let's fix it, let's make some more detail, oh, let's see, maybe something more over here, quizás algo más por aquí, oh, no me gustó, vamos a ponerle otro por allá, y así vamos corrigiendo o vamos adaptando nuestra manera de ver que creemos que es mejor. That we think looks even better, so, we're fixing, we're making some more, we, ehm, how do I say? We, ehm, 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 Vamos a poner un poquito de coral Y lo vamos a usar con pincel Y lo vamos a usar con el pincel, por supuesto Mira, eso es lo que hago Y se ve muy simple, así Y luego vamos a poner un poco de color azul Para que sea 3D Vamos a poner un poquito de luz, amarillo, naranja Para que sea 3D Y un poco de sombra Y un poco de sombra para los que están ahí en el fondo marino Un poco de sombra en el fondo Y ahora, por supuesto, vamos a hacer el pez Ahora sí, por supuesto, vamos a pintar el pez Angelfish Me encanta este pez, negro y amarillo Me gusta este pez así como de amarillo con negro nada más de fondo Y el blanco mi favorito Y el blanco mi favorito, mi favorito Mira eso, wow Sí, esta pintura It takes About 3 hours To make it Me llevo como 3 horas para pintarlo Y entonces, a tener el video I skip the video So then You can see In the next time Y así pueden verlo en poco pinto Mira, wow Que lo impresionante So I love those I love those blue fish Yellow fish Oh, they are so delicious Tan delicioso estos pez La maigua Uy, sabrosa en el sartén Así al mojo de ajo Oh Y una Mmm, mmm, mmm Delicious Ok, so let's make the black angelfish Vamos a pintar el negro El pez angelo Que se ve precioso Y uno de mis favoritos Que son los peces rosas Ahí, como así Con un poco de amarillo With a little bit yellow, of course It looks beautiful You'll see, you'll see Lo van a ver Ahí está, wow Yellow Amarillo Su pancita Me encanta este pez así como de muy alegre I love that fish It looks very happy with those colors Yeah Ok, so my friends That's the way easy to make spray paint art This is on canvas Esto lo hice sobre un lienzo Y lo estamos haciendo con pincel With a little brush Look at that Yeah, I love those little fish In the background Oh, let's put some jellyfish Vamos a poner un poco de Un, un este Medusa Marina Que también se ve bien padre Transparente Impresionante Como se mueve en el agua Wow, genial Bueno, vamos a hacer el otro Porque también tenga un compañerito So let's make the purple So then it will look nice It will look better Yeah, look at that Just with the tip of the brush Con la puntita del pincel Lo vamos matizando Le vamos dando mas formas Wow, look at that Now se ve precioso Oh, now let's make another couple of pink fish Vamos a ponerle otras dos Otras dos peces O como se dice un par de peces Rosa Con poco de magenta With a little bit yellow Yeah, it's my favorite one Estos son mis favoritos Se ve precioso Wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Ok, so now let's put some magenta Un poco de magenta And a little bit blue That's how it looks Un poco de magenta Y azul, metálico Mira y se ve precioso Verda Wow Wow Look at that Now let's make a reflection of the sun O como se dice la luz Que entra de los rayos de sol Los rayos de sol Que entra desde arriba Se ve precioso Sumertirse en esta agua fresca Del Caribe Cancún and Isla Mujeres Yeah, this is Cancún and Isla Mujeres My friend This is Wow, look at the place I'll show you a little bit about Cancún I'll show you a little bit about this amazing place Look at this Look at Fresh water To relax Agua fresca para relajarse Yeah, look at that Mmmmm With a couple of cerveza And a couple of cervezas No estaría nada mal Wow, look at those pelicans Esos pelicanos preciosos Las olas con la fuerza Fresh water I love Wild world Me encanta El mundo salvaje It's The world is simple, my friends Love The world is wild El mundo es simple, es salvaje Wow When we were child We should just make crazy things Because It's our instinct Porque yo creo que es como nuestra naturaleza Esa forma de sentirnos Es como los puerquitos Los puerquitos Los puerquitos Están limpiecitos Y de repente se sumergen en el olor Y se siente padre It's like Perfect They're clean But they also They also They also Love to be dirty Because It's real Porque se siente padre De la arena De la arena Sentir esa parte Esa parte Siente bonito Feels great Ya Si 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 Eso Yo creo que La parte Que nos hace más todos los humanos Hacernos sentir que estamos vivos Y a la vez Bueno No con todo Por ejemplo Yo no me embarraría Por ejemplo Con el petróleo ¿Verdad? I mean With not all the things This is natural This is the I want to eat With oil You know Or something Or Or Quise decir Que no con todo No con todo se vale Pero bueno Eso es una parte De lo que quiero decir Yo siempre quise hacer Lo que quiero decir This is all This is all If you keep minister Subscribe If you are not She knows Can't stop And ask them See you Bye